Este próximo regalo va para quienes hoy formamos parte de la Caja de Ingeniería y Mutual, pero también para todos los que tienen la posibilidad de sumarse. 2017 la propuesta va a ser abrirse a la comunidad, incorporar toda la población que quiera adherirse a estos servicios que la Mutual va a presentar. Con el ingeniero Severín, hablando del cierre del 2016 y que se viene para el año próximo. Qué ruido a nivel nacional en el aumento de las obras sociales, la cobertura. ¿Cómo está la Caja parada en todo esto? Bien, el año 2016 ha sido un año duro, todos hemos pasado por los momentos de inflación, pero la Caja tiene una buena noticia para los afiliados este año. A pesar del aumento aceptado por el gobierno para las prepagas, la Caja en el último trimestre no va a aumentar la obra social, gracias a dos factores fundamentales. El primero, a la buena administración, digamos, somos los propios profesionales los que administramos nuestro sistema. Y lo segundo es que todos los servicios que están dando la obra mutual empiezan a dar el resultado económico, que es la posibilidad de ser más barato y de tal manera de no pasar los costos a los afiliados. Así que nos parece que terminamos el año con una buena noticia, que es no aumentar la obra social y a pesar de los aumentos de costo, a pesar de lo que está aprobado por el gobierno, gracias a estas dos virtudes. Esto sin que tenga que ver con disminución de prestación de servicios ni nada. No, es al revés, estamos pensando en función de esto que las dos variables se van aumentando. Una es tratar de no aumentar los costos comparativos con las prepagas y la otra es ir aumentando los servicios. Y tenemos también algunas noticias para el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!